Para los celebradores concejales, un saludo cordial. Para la fuerza pública que nos acompaña, un saludo muy cordial. Voy a interpretar una canción para todos ustedes, queridos, pueblo, amigas, seguidos. Se llama Haciendo Pueblo. De las muchas cualidades que tiene mi pueblo, voy a enamorar algunas de ellas. Entonces les pido el favor, que escuchen mi canción. Es algo real, como lo acaba de interpretar también mi compañero. Haciendo Pueblo Haciendo Pueblo. Un cañón de pancitos es el castigo de Paraguay. Haciendo Pueblo. 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 Haciendo Pueblo.